Fuego, Fueguito Sagrado, Fuego Fuego, Fueguito Fuego Fuego, Mejor no juego Fuego, Fueguito Fuego Fuego, Mejor no juego Fuego, Pa' cocinarle a mi gente Fuego, Para brillar como estrella Fuego, Para elevar la conciencia Fuego, Para quemarse en la hoguera Debes saber lo que quieres muy bien Si fuego pa' quemar o fuego pa' crecer Escucha bien, te lo digo otra vez Si fuego pa' quemar o fuego pa' crecer Fuego, Fueguito Fuego Fuego, Mejor no juego Fuego, Fueguito Fuego Fuego, Mejor no juego Fuego, Que vuelve polvo los huesos Fuego, En un abrazo, En un beso Fuego, Para elevarte hasta el cielo Fuego, Pa' que respires infierno Fuego, Debes saber lo que quieres muy bien Si fuego pa' quemar o fuego pa' crecer Escucha bien, Escucha bien Escucha bien, Te lo digo otra vez Si fuego pa' quemar o fuego pa' crecer Fuego, Fueguito Fuego Fuego, Mejor no juego Fuego, Fuego, Mejor no juego Fuego, Bendito Fuego Fuego, Bendito Fuego Sé que eres bueno Fuego, Sé que eres bueno Fuego, No tengo miedo Fuego, No tengo miedo Fuego, Yo soy el fuego Fuego, No tengo miedo